un poquito de masa el ayote se le va a deshacer loco ahí está algo y 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 Que onda mis vagos, bienvenidos a un nuevo video Con mi bebecito ¿A dónde andamos? Wow, miren, amigos, hoy andamos en un fin de semana de playa Después de andar vagando por muchos lugares Nos hemos venido a dar un relax de paseo acá ¿Qué pasó, amigo? De paseo acá en la playita Así que, ¡vamos! ¡Comencemos! ¿Qué vas a meter ya? Papá, métete aquí Yo creo que llevo la hora de meterlo en la piscina, papá Démosle, pues, para comenzar ¡Papá, no! Fue puya, sin tanta paja, ¿cómo está el agua? Helada, pero yo soy antihilado ¿Ah? Yo soy antifrío Ah, estoy al lado del agua Quiero ver, bo Sí Quiero ver, espérate, me voy a meter Papá, pero yo soy de fuego ¡Ah! No, hombre, está rica el agua, bo No fregues Bueno, amigos, y ahora vamos a pasar a mostrarles las habitaciones de este increíble rancho de playa El que ustedes pueden venir a vacacionar cuando vengan sus familiares de Estados Unidos Un buen lugar de confianza donde ir a vacilar es este Miren, capacidad para 12 personas Y bueno, les voy a estar dejando acá en pantalla los precios completos para que ustedes vean las tarifas para ingresar acá Pero déjenme mostrarles ahorita todo lo que tiene este rancho Así que vamos, vénganse Miren, me gusta que tiene muchos detalles Como, por ejemplo, sillas de madera de este tipo Para que vos te pongas a descansar aquí adentro Tanto como ahí afuera, miren Ahí tiene más sillas El engramado que da un envejecimiento total al lugar y frescura Bueno, vamos a pasar a lo que es la sala, amigos Que miren, está muy completa Tiene una sala muy bonita para estar aquí Para ver televisión Y, bueno, a la playa no venimos a ver televisión Pero de repente tenemos ganas de ver algún video de Forever Trips Por ahí, mientras estamos en la playa Porque aquí está el lugar donde lo vas a ver Mira, también tiene aquí obviamente wifi muy rápido De hecho, de calidad Si vos, por ejemplo, trabajas desde casa y te traes ahí un subfamiliar Que te ha dicho Mira, fíjate que no puedo ir vos al party porque tengo que conectarme de 8 a 9 Que no sé qué Pues aquí lo puede hacer No hay que andar con excusas para ir a vacilar Aquí se puede venir a conectar Miren, aquí tenemos el cuadro de codas Que es un perro Y en honor a este perro El rancho se llama codas Que me gusta ese nombre, la verdad Ay, ya llegó la navidad aquí Miren, por cierto Explorando más la sala Aquí está ya un árbol navideño color blanco Pero, ¿qué tenemos acá? Otro cuadro de codas Y, amigos, miren Por si vos te encantó tanto el vacil Porque, miren, aquí se arman unos parties familiares Y unos parties también con bebas por ahí Que, de verdad, de locura, amigos Y si vos quedaste así como encantado Y te querés llevar un recuerdo Es algo peculiar que yo no había visto en otro lugar Fíjense Hay merch de codas ranch Tenemos por acá una taza Y, bueno, aquí están los precios Miren Esa jarra cervecera Así se ve de lujo, la neta 14 Y, pues, ahí está Por si querés llevarte merch de recuerdito De este increíble lugar Ahí está Ahí está la sala de estar Ya vamos a llegar a los cuartos Y por acá está una enorme mesa, miren Para ocho personas Pero, además, pues Como venimos más personas esta vez Ya van a llegar Ya va a venir mi familia completa Porque hoy nos hemos venido a celebrar, amigos Un cumpleaños de un familiar A este lugar Aquí hay otros cuatro asientos Cocina completa, miren Equipada con, obviamente, su cocina Su lavador de trastos Porque hay que dejar los trastes limpios Eso sí, recuerden Cuando vengan acá Trastes limpios Y vamos a ver qué hay en la refri A ver si hay alguna sorpresa por acá Oh, sorpresa Hay bolsas de hielo Bienvenidas sean Porque no trajimos Ey, qué, qué, qué Un pastel Porque un compañero Y pues acá hay trastes también Miren, hay tazas Vasos Completamente Hay bastantes Hay bastantes, amigos Contemos las cuantas Hay tres Seis Diez Y vasos hay Diez también Lo quiero ver Sí, diez Diez vasos Diez tazas Y por aquí hay un montón de platos Miren, más vasos Para el party Microondas Por si vos Solo andas ahí Tu comida rápida Cafetera Licuadora Tostador de pan Obviamente aquí Para sacar El extractor de humo Para que no se encierre el humo Esta es una casa de lujo De hecho, amigos Un pack completo acá De elementos Para contar limones Cortar limones Cortar Miren, la casa cuenta Con un amplio parqueo Pero además Un detalle interesante, amigos Es que hay bicicletas aquí Para que vos, pues Obviamente si tenés ganas De ir a la playita Te vayas ahí en la bicicleta O si querés hacer un ejercicio Si sos amante De andar en bicicletas También Amplio parqueo Para aproximadamente Unos seis a ocho vehículos Como ustedes pueden ver Por acá Ahí hay una canastita De básquet Para que practiques O sea, está full equipada Para la diversión total De toda tu familia Una canchita mini De voleibol Por aquí Una pila por allá Para limpiar ahí cositas Por si traes bebés Y hay que lavar algo Ahí está la pila Y algo que me parece A mí súper interesante Es que tiene un montón De macas por todos lados Miren Por aquí hay una hamaca Por ahí hay otra hamaca Y por allá hay otra hamaca Para echarte a descansar Un rato Bueno y por si está haciendo Muchísimo calor Nosotros ya ahorita Activamos el aire acondicionado Miren un gigantesco Aire acondicionado Que está a la par De la cocina Ahora bien Vamos a explorar Ya los cuartos amigos Donde vamos a descansar A echarnos ahí Nuestro momento De ver tiktoks Relajación Mientras estamos En la playuki Uy miren Un camarote Uy un gecko por allá Un camarote por aquí Completa esta habitación Yo digo que aguanta Con cuatro amigos Bueno a mí ver Son primos Por ejemplo Cuatro No sé Ahí hermanos Cuatro hermanos Dos y dos aquí Bueno ahí está un cuarto amigos Y aquí está el otro Ambos con camarotes Vamos a explorar El tercer cuarto Así que vengan conmigo Miren este Este tiene dos camas Una cama por aquí Otra por aquí Vamos a ver Qué rico Bueno está haciendo calor Muchachos Así que vamos a encender El aire Para refrescar Ya el tercer cuarto Aquí caben dos personas Bueno déjenme comentarles La capacidad Es para diez personas Por doscientos setenta y cinco dólares Y para catorce personas Por trescientos dólares Está full recomendado Ya van a ver La cocina externa Porque aparte de la cocina Que tenemos por acá Ahora tiene una cocina externa Con comal Ya van a ver Por si O sea Si quieren venir Echar Uff Es más Vamos a comer pupas De comal En este video amigos Así que vámonos ya Al último cuarto Que es este Miren El cuarto del pez espada Le podemos llamar Porque aquí hay un pez espada Y no soy yo Entonces Este obviamente Como todos Tiene aire Miren Nos vamos a activar Porque ahorita está algo calientito El ambiente Aquí en la playa Y pues Eso es lo que les quería enseñar Eso es lo que tiene Todo ese lugar Ya como para descansar Y luego Y luego está El área Donde comenzamos El video Que es la piscina Una piscina muy bonita Que ya vamos a estar viendo Más tarde Pero mientras Creo que está llegando Como la hora De preparar la comida Y de Pues descansar un rato Así que este video Va largo amigos Quédense Porque vamos a estarles Mostrando este increíble lugar Ah miren La Bendy ya se desesperó Y obviamente Quiere ver un poquito De televisión Así que aquí está Lo que les decía Para que ustedes vean Un video de Forever Trip Para que vean Netflix Bueno de hecho Vamos a ver Vamos a ver Si se puede entrar A YouTube Esto me acaba De reventar la cabeza Miren Oye Google Abre un video De Forever Trip Para entretener A la familia En YouTube Reproduciendo videos De Forever Trip En YouTube Ahí lo vamos a dejar Reproduciendo Para que monetice No, bueno, bueno Y hoy ya cayó Toda la familia Mira aquí está El brother Por ahí está La niña blanca Mi mamá Mi mami Es mi mami La niña blanca Que va a cocinar Y ahorita Que vas a hacer vos En la parrilla Y ese truco ¿Qué ondas? Mira ahí En el truco Carrillero Ah Y ese ¿Cómo se dice? Mascón De cebolla Bueno Ya estamos alistando La carne Ya ahorita Ya está el arroz Ahí Ya cayeron todos Miren Toda la gentita Por aquí Andan ya Redis Ahí está la doña Ahí está El niño Ahí en la piscina Bueno y miren Listo Ya quedó Preparadito el plato Provechito a todos Buen provecho Uff Quesito Con tortilla Papu La especialidad Mmm Se activó el party Muchachos Aquí no andamos con cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No los topa Miren a mi mamá Hoy sí Se la aplicaron Usted Solo aquí En Codas Ranch Uy Bueno ya vieron muchachos Basil Full HD 4K Está con columpios Al 100% Activados Buenos días Miren Ya despertamos Muchachos Y pasamos una rica noche Puya Yo descansé Como nunca Porque venía pues Con un cansancio Post viaje Aún Después de haber andado Unos días Dando unas vueltecitas Por Europa Me vine aquí A relajarme Y ahorita miren Vamos a desayunar Pero Estamos aquí ya Intentando hacer el juego De la mañanita Para Pues Activar El comal Y les voy a mostrar Una técnica Secreta Para encender El fuego Por si no se la sabían Miren Tienen que mojar Un poco Con aceite Del mismo Que usan Para cocinar Una servilleta Uy Así ve Así ve Cabal Va Luego Ordenas Obviamente Bien La leña La organizas Y de ahí Ya solo Queda Esperar Mira con la lentitud Que se está Quemando Este Esta servilleta Vamos a hacer bien Aquí la casita Va Y listo A esperar Uy De todo Hay aquí Loroco Ayote Frijoles Juela Chicharro No hombre Si Si vinieron armadas Ustedes Buenos días Buenos días Aquí preparando El delicioso Ayote Están echando De ayote Qué rico Quesito Chicharrón con queso Frijol con queso Quesito con oro No hombre Está con todo Hermano De chitas en comal Ya le vamos a mostrar Ahí Echándolas en el comal Para que vean Qué delicioso Se come Uy Que hay de arroz No hombre Ya me dio hambre De maíz De arrocito El cultirito Sus salsitas Ya van a ver Cómo vamos a servirles Y a desayunar No hombre Tiene que hacer TikTok usted Hermana Dina Está con todo Buenos días Muchachos Por allá Está cocinando En el comal Mi abuelita ¿Y qué está haciendo vos? Uy Y solo te levantaste A la piscina Hijo ¿Ah? Sí ¿Te gusta la piscina? Me gustaron Es que es bien rica Te gusta el lugar Y ahora vamos a ir Para la playa ¿Ah? Ya vamos a ir Para la playa De verdad vos Vaya ¿Y ella quién es Isaac? ¿Quién es ella? Preséntala aquí pues ¿Cómo se llama? Se llama La Chele La Chele Le decís La digo Dale pues Uy mire Bueno miren Como les comentaba Anteriormente El comal Es un detallazo Súper importante Obviamente Mi mamá Que anda lista Para echar las pupusas Y ahí está Miren con todo Palmeando Vamos a hacer un debate Ustedes son Team comal O Team pupusas En la plancha Uy miren Que rico huele Bueno y miren Tenemos dos áreas Por aquí hemos puesto Nosotros las de maíz Mi mamá Está haciendo Las de arroz Allá Porque somos un montón Obviamente La producción Tiene que ser Rápida Pero aquí hay algo Curioso muchachos Tenemos Un hombre Que hace pupusas Aquí Vamos a ver Esto es algo Muy peculiar La verdad que quiero Hasta que me enseñe usted ¿Quién es su nombre? José Alfredo Ah va Mucho gusto Mire démosle Enséñenos aquí ¿Cuál es el primer paso ahí? Hacer la masita Y echarle Mayotte Con el queso Ándale Ella está con todo Usted y rápido Las hace va Más o menos Estamos aprendiendo ¿Hace cuánto Que puede echar pupusas usted? Desde que tenía Como unos 15 años Ah no friegue De verdad ¿Y usted ha vendido pupusas ya? No No nunca Solo para consumo Solo para consumo personal Ay que original ¿Usted las ha hecho todas estas? Si Ey pero bien redonditas Le quedan a usted Intentamos Eso es bello Miren y hasta a mi me dieron ganas ya de aprender a hacer pupusas ahí pero explíqueme usted que andas ahí Bueno dar un puñito El de noroco con queso Vicky le abrió un hoyo así Vamos a echarle el noroco muchachos Esta que vamos a hacer nosotros es de queso con noroco Va Espérate le vamos a echar más Porque le vamos a dejar cargadita Ahí está Ay vos crees que viendo no se aprende Espérate yo Espérate yo La pasé para dios ¿Cuál la pasé? Si aquí usted Solo fuerza Cita va Ajá Dale un poquito Fuerza Va Está capaz que me va a quedar bien rica Ahí está Mira ve Me quedó redonda Ahí está ya No espérame un poquito más La vamos a hacer así como allá en oriente Que las hacen más delgaditas Más delgaditas Ve Miren ve Miren ve Miren ve Ahí se le ve el noroco Va Y hoy Se tira Solo se tira Espérate aquí mejor Ahí está Va Un poquito más pequeña pero salió Si se puede Es que ya me bañé Y ahora que querés hacer Ayudarle a mami ¿A qué papi? A cocinar Cuepuya Miren amigos Me eché dos pupusas Una de queso con loroco de maíz Y una revuelta de arroz Y realmente me quedaron buenísimas Estoy impresionado de mí Uy miren ve Delicia Hecha por mí Y así amigos Terminamos este increíble video Espero que les haya gustado Un fin de semana en familia Pasándola súper bien Les dejo en la descripción de este video La recomendación de este rancho Que ustedes pudieron ver Está muy completo Así que bueno No olviden suscribirse amigos Y nos vemos en otra aventura